Hola a todos y bienvenidos de vuelta al canal, estamos aquí en un gameplay de Minecraft Survival 1.7.2 Mundo Patuno Episodio Número 20, si mal no recuerdo Ok, estamos aquí, a ver, justo ahorita lo que acabo de cambiar es Puse por aquí, una zona donde, donde puse la grava Que tenía bastante grava en el inventario por algo que estuve haciendo en el mar Eh, por cierto, esto, esto es piedra nuestra, vale Esto por aquí, esto por aquí Así que ya casi llenamos pues estos cofres y luego seguiremos con aquellos Y quizás me quede poquito espacio, no sé Cuando yo lo hice yo pensé que no iba a llenar todo esto, pero bueno Ya vemos que sí Voy a seguir con este pack de texturas que había hecho, a ver Vamos, cuéntate, ahí está Con este pack de texturas que comenté en el episodio de Waka Islans Número 2 que tuvieron en el canal ayer Es que este pack, a ver Este es 31 y acá Este pack está súper genial, por eso las antorchas y el movimiento Bueno, este pack, estas antorchas son de otro pack Pero yo las obtiencí para este Vale, ahora lo que tenemos que hacer primero es agarrar Tomar un poquito de esto, vale Bueno, necesitamos 4 de hierro Ok, ahora, 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 ahora Vengo por aquí, voy a hacer Las 6 hallas 2 por si acaso Y ya veremos, ya veremos, ya veremos Si no comemos una, igual la tiramos Ok, primero, lo que quiero hacer en primer lugar sería ir hacia donde están las ovejas A trasquilarlas porque necesito su lana Pues para tener tintes de color Principalmente Este, quizás haga una estructura con, con lenas de colores y tal y pues Por eso necesito ir a trasquilarlas justo ahorita Este, este es algo que me sobra Vale Debería tirarlo No, pero aquí no Lo voy a tirar Donde, donde lo tiro Lo voy a tirar por acá En algún lugar donde no vaya a volver y Y no lo voy a coger de nuevo Le tiro esto y esto Ok, ya veo, vengo por acá Rápido, rápido Se me está haciendo de noche Yo pensé que justo era el día y dije Bueno, pues es Este, debería aprovechar Ah, no No, no, no Se está haciendo de día Vale Pensé que se estaba oscureciendo No traje comida Bueno, ahorita voy a craftear algo de comida Al final del episodio de hoy quiero irme Tomar un caballo e ir a buscar algún Algún bioma donde haya vacasetas para traerlas a casa Y pues para reproducirlas y tener un cultivo de vacasetas Porque las vacasetas molan y molan mucho Un huevo Vale Ahora vengo por acá Cierro aquí Vamos a trasquilar las ovejitas Ahí se ve súper extraña Sin su cabello Amigo, no tengo suficiente espacio en el inventario Uy, qué feo Vale Lo que podemos hacer sería A ver, a ver, a ver, a ver A ver, vengo por acá Mógete 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 ¿Cómo me vas? Ah, madera por acá A ver Pongo esto por aquí Ah, ¿dónde hay madera? Madera solo hay afuera Ah, vale Voy a tener que salir Voy a tener que romper mi grandiosa muralla Así que vamos a estar Aguñales por unos momentos Ahí Ay, ni siquiera se lo puedo coger Qué triste Mmm Que tiro Tiro eso por mientras Sí Y ahorita vuelvo por esto De nuevo Ah, quizás ocupe otros dos de Sí, sí, sí Voy a ocupar otros dos A esta casa Vale Eh, ya me estoy quedando Ay Ya ni siquiera puedo sprintar Porque Porque no tengo comida Voy a Voy a hacer Tire El trigo que tomé Para hacer pan Para comer un poco Y regenerar vida Tampoco tengo espacio para eso Vale A ver Vamos por partes Vamos por partes Que nos estamos Liando y bastante Hago dos cofres por aquí Ok Los cofres los pongo por aquí Por aquí Ahora el trigo Pongo por acá Y hago panecito Pancito Vale Pan Ahora Ya puedo sprintar Vengo por esto Tampoco Tengo espacio Cago en todo Voy a tener que tirar De nuevo trigo Ahí te dejo Te voy a dejar afuera Indefenso No, no, no No necesariamente Tengo que dejar El trigo indefenso Voy a venir por acá Voy a dejar esto por aquí Porque ahorita justo no lo voy a ocupar Y de hecho Esto Todo esto lo voy a dejar En el cofre Así que lo voy a Que voy aprovechando Vengo por acá Vengo por acá Trigo Volví por ti Vámonos 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 Que no lo quiero olvidar Esto debe de Permanecer cerrado siempre Es por su seguridad Ovejitas ¿Las estoy protegiendo de qué? Realmente no tengo ni idea Porque En Minecraft vainilla O sea En la versión sin mods Pues no hay No hay enemigos Realmente Que se dan un peligro Solo lo hago por manía Para protegerlos de Aerobrine Para los que no sepan Aerobrine es como un personaje Mítico de Minecraft Debería haber hecho El cofre Más cerca Como en 10 Si es un personaje Mítico de Minecraft Que Que supuestamente Esto lo puedo poner Por aquí por mientras Y luego me lo llevo Estas pociones Son más que nada Para 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 mi partida Para cuando me vaya A recorrer el mapa Buscando el bioma De las vacasetas Pues Llevarme Eh Pociones de velocidad O sea Si es un personaje Mítico Como de una creepypasta En el que El que según te aparece Este A veces Y Eh Hace construcciones Extrañas Te mata Y tal Un personaje Totalmente falso Porque yo nunca lo visto Realmente Si está implementado En la versión de Minecraft Pero solo En la raíz O sea En el juego Que Que usualmente Jugamos Realmente No aparece Quiero verlas A todas pelonas Pelonas Dije Eh Les está creciendo Muy rápido ¿Cómo en todo? Bien Ahora si Todas pelonas Me voy a ir Me voy a ir Tú también Y ya me voy Me voy Porque la estoy Leando aquí Un huevo Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Vale Ahora Con esto voy a hacer Una estructura Seguramente O algo Por el estilo Ahora Ah bueno Esto lo voy a tomar Todo 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 Bueno ¿Por qué no me dejaba Tomar esto? No tengo ni idea Vale Esto por aquí Esto por acá Podría usar ya una poción Pero Pero es que las estoy Reservando Así que no Esto por Tengo que ir a dejar Este lingote de oro Que no me he dado cuenta Y de paso Voy por más trigo Lo que quiero hacer Con el trigo Es Galletas Porque Porque tengo Tengo semillas de cacao Pero no he hecho galletas Todavía Y pues hoy Se me antojó Pues Comerme una galleta Me apetece Unas galletas Con chispas De chocolate Más que nada Por eso estoy haciendo Vale Hoy tuve una experiencia Bastante extraña Que 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 Me molesta Realmente Me molesta mucho El transporte público De hecho Casi siempre que puedo Pues Prefiero Prefiero Utilizar mi auto Y tal Es que El transporte público Realmente Es liarla Y liarla bien Porque Porque luego Estás discutiendo Conversaciones de otros Personas Este Un poquito molestas Se sientan contigo Y tal Hace Hace como dos semanas Estaba escuchando A una señora Que está hablando Con su hijo Una de estas Señoras Que Pobrecitas Mi respeto para ellas Que A ver Esto Vale No sé por qué Estaba separado realmente Ok Mmm Estaba afuera Y no Cogí Los semillas Con todo Bueno Voy a ocupar Cuatro Voy a llevarme Dieciséis A ver Ta 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 Si Este señor Hablaba con su hijo Su hijo Está haciendo Unos berrinches Berrinches así Tipo niño rata Bueno Sobre todo Era un niño rata Tenía unos Seis Seis años Y le estaba Yoriqueando Porque quería Play 4 No se me olvida nada No Tengo un mapa Vale Quería que le compraran El play 4 Entonces Esta señora Que Que También Esas típicas Que no Conocen Nada Sobre eso O sea Para ella Era como Y de que Va a ser Rollo Que el play 4 Con que se Como Lo le preguntaba Y que Puedes hacer Con eso Este Porque ella Como que Se estaba entusiasmando De tanto que Le decía El niño Yo creo Que ya Llevo Unas semanas Diciéndole Y tal Y pues La niña Dijo La niña Y pues La señora Como que Estaba pensando No no Pues pobrecito Mi hijo Lo voy a Le voy a Comprar eso Que tanto quiere Entonces ya Siguen hablando Este La señora Ya medio entusiasmada Le estaba preguntando Que si Para que le servía Pues Yo me imagino Que le interesaba Saber para que Le iba a usar Su hijo Y tal Y ella le decía Al niño Que para jugar Y ella le decía Pero que no juegas Con el vecino No 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 Pero Pero para jugar Para jugar aparte Y le decía ¿Cómo que aparte? Pues ya le intentaba Explicar al niño Que jugara a través De la tele Y ese Hacía raro Porque decía Es como ver la tele Y el niño Pues El niño Tampoco sabía Muy bien De que va el rollo Bueno Seguramente Si sabía Pero no sabía Explicar Así que El intentaba Explicar La señora Se quedaba en ceros Y luego decía Entonces si te la compro Ya no vas a salir A jugar con tus amigos Y decía No 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 También voy a salir A jugar con mis amigos Pero también puedo jugar Con mis amigos Con la play Y ya empezaba Decía esta señora Esto No 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 Lo voy a dejar En un cofre Que tengo Por allá Donde tengo Todas las cosas Vale Le decía Le decía a la señora Que Más comida Ah bueno Puedo Puedo Quitar todos Los cultivos Que tengo ahí Para hacer pan Este Ya la señora Casi enojándose Le está diciendo No 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 Yo no quiero A tus amigos En mi casa Que Que estén ahí Nomás comiendo Y tal Decía el niño No 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 Podemos jugar Pero aunque no Estén en la casa Vale Creo que esto Se me acaba de trabar Chicos Se está grabando Si 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 Vale vale Ya la señora Le decía Este No El niño Le quería explicar Cómo era Que se podían jugar Sin que se viera Y la señora Estaba Ay es que Esta pobre señora La señora No entendía nada Ella era como Como si Estuvieran explicando Algo totalmente Desconocido Para ella Como si Le estuvieran explicando El origen de la vida No le decía Es que Podemos jugar Con una conexión A internet Y ya le explicaba Que Pues Que se podían Conectar Y tal Y es que Esta señora Tenía una cara De What A ver A ver Cómo Cómo que pueden jugar Cómo que puedes Hablar con él Y estar con él Si no estás con él Ay me estaba desesperando De escuchar esta plática Porque el niño rata No sabía ni siquiera Cómo explicarle esto Era traumante Este Me da un poco de pena Por la señora Porque La señora Realmente A lo que escuché De la conversación Es que ese problema Que como están A un lado de ti Escuchas cosas Que realmente No quieres escuchar Porque no te apetecen O porque no te importan Pero Este Mmm Ah Ok 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 Ya me iba a quejar Porque había dejado Una mesa de trabajo allá Pero aquí hay otra Si Porque Es que Realmente era algo Que no me importa A A mí me da igual Lo que pasaba Con la señora Si 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 ella Estaba bien O no Y Y con lo del niño Si se lo compraba No no Pero pues ahí Tenía que escuchar Porque estaba a su lado No me quedaba de otra Al final Este Como que hace mucho ruido Cuando Cuando intento Coger eso De las zanahorias Este No me acuerdo justo En que parte iba El niño Le decía Que se lo compraba Si 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 A A lo que alcance a escuchar Pues lo señalado Ni modo que no se escuchara Era Que esta señora Pues Era viuda Entonces ella mantenía al niño Trabajaba en Trabajaba De De intendencia En una En una fábrica Este Que Que le pagaban Pues Realmente no se cuanto le pagan A Algo entendí Como 20 dolares Diarios Estaba diciendo Eso si esta funcionando Eso de los cactus Ella le estaba diciendo Que Que si Que si guardaba un dolar diario Pues Que Que iba a estar intentando Guardar un dolar diario Para comprársela Pues yo me quedé Pobrecito Pobre chiquillo Cuando 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 alcancen A comprársela Ya Ya va a estar La play 5 Y Pero 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 la señora Esforzándose Y Realmente da lástima Ver a personas así No se porque Porque guarden Las semillas Acá No lo puedo creer No Me lo puedo creer Ya es la tercera vez Que lo hago Voy a cazar rápido Es más Me voy a tomar una poción De velocidad Que dije Que no lo iba a hacer Pero Pero si Necesito ir a cazar Porque Dije que iba a hacer galletas Y todo el trigo Que tenía Lo hice pan Aunque el pan Y las galletas Se parecen No es lo mismo No es lo mismo A este caso No saben igual Crecen Súper rápido Así que Ese es el cuento De la señora Y el niño rata Que quiere una Play 4 De seguro El niño Ni sabe jugar Pero El quería una Play 4 Tendrá unos 6 años 7 años Este mocoso Lo peor Su mamá Está viviendo Pues tiene problemas Económicos Y el Y el Queriendo la joder más Todavía Para que le compren Un juego Estos niños Me caen mal Vale Amigo Este Ahorita me acabo De hinchar un poquito Como decía Me acabo de hinchar Un poquito De galletas Es que esto Ayudo a alguien Y pues tuve que Intrumpir esto Vale Voy a poner Las galletas Por aquí A ver Me voy a llevar Un stack De galletas Podría llevar Mmm Me voy a llevar 30 de pan Me voy a llevar 64 de zanahorias Y me voy a llevar 64 vistex Es que el viaje Es largo El viaje Ya les digo Que va a ser Bastante largo Vale Solo pongo Por acá Mmm Están Para que más Me voy a llevar Una bala de heno Bueno 6 balas de heno Por si acaso Para regenerar La vida A corcel A caballo Ya vamos Ya con las galletas Al fin se me cumplió Voy a ir A por el caballo Para empezar La escurcha Porque aquí Como que me quedo pillado Vale Y ahora Lo que pasó hoy Fue un más traumante Dejen esto Lo pongo en turbo No se porque se quita Venía de un taxi Venía a cazar rápido Para cambiar Para ir al estadio caliente A ver el partido De los cholos Contra Cora CFC Que casi pierden Realmente es triste Pero es cierto Yo me quedé Todavía Sorprendido Porque Realmente Si me pasó eso De estar subestimando El equipo Porque dije Son Cora Yo ni siquiera los conozco Realmente Si juegan bien Me puedo llevar Al burrito Que es rápido Ah no no Me llevo la mola La mola La mola La mola es rápida Tiene carga Y también me llevo esto Por si acaso Necesito Ahí me sigue pasando Lo mismo Ahí para Para donde está El Debería dormir Antes Nada En este caso Podría ir Para donde está El pueblo Este Uy Así me Y seguir Porque quizás Por ahí Hay un buen camino Hay un Importante O yo que sé Vale Vamos hacia allá Si Y venían dos personas Hablando Dos Este Un hombre Un chico Y una chica Sobre Que Que la chica Estaba molesta Porque Porque se no había respetado Ella estaba diciendo Que ellos habían hecho Un acuerdo Y que ella tampoco Lo había respetado Y tal Se estaba poniendo Un poquito molesto Le dio Al Burro Ese es sinvergüenza Por aquí Por aquí no se puede A ver 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 Que torcete destrozo Deja de pegarle A mi mula ¿Entiendes? Y ahora esto Que el tiempo se agota No me importa Yo voy a seguir Vale Justo por eso Era la baladina La baladina La pongo por aquí Vale Vale Me monto Si La 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 Estaba súper Enojada Porque decía Que no había Que 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 no había Respetado Y que tal Pero Ellos Estaba hablando Como Como si no hubiera Nadie en el taxi ¿Sabes? Íbamos Siete No No Ellos Pasaron No era un taxi Libre Era un taxi Este Taxi de ruta Este Bastante molesto 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 Por lo que puedo escuchar Era porque Ella le había dicho algo Y no lo había cumplido Este Y pues por eso No le había respetado ¿Por el revés? No Si El Le había dicho un acuerdo Ella no lo cumplió A ver Esto como que a veces Deja de grabar Y me moscó un poquito ¿Está? ¿Ya? Vale Solo Pauso esto Vale Si Eh El tipo El tipo le había dicho Que ella hiciera algo Ella no lo cumplió Y él no lo estaba respetando Por eso Él no estaba respetando Un acuerdo que ella También le había dicho A él Este Y pues Estaba un poquito molesto Ellos hablaban 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 a su bola Como si nadie Los estuviera escuchando Era muy 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 molesto Estarlos escuchando hablar Ey ¿Los tira? Yo pensé Ah amigo Es que no tengo espacio Vale Voy a tirar No, no, no Que no uses El mod Voy a tirar esto Tengo un mapa A ver, a ver, a ver Tengo Un mapa Que no Ay Tengo un mapa Ok Ahora Sigo Subo Veo un mapa Vale Ahora sigo Esto es para orientarme De vuelta Solo para eso Ah amigo Pues aquí puedo guardar Los mapas Ay Como me gustan Las mulas Este Si esos tipos Seguían discutiendo Nadie les decía Nada Seguían 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 Hasta que 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 certó El taxista Y Y ya pues Está diciendo No importa Los problemas Que se extraigan Tú Tienes que respetar Lo que ella Diga Tú Y lo dijo Y lo dijo a la mujer Tú si haces un acuerdo Tienes que respetarlo Este Y ya pues Está explicando Que la amistad Consiste en respetarse Uno al otro Y respetar la palabra Pues es cierto Pues es cierto Tienes que respetar Lo que Lo que el otro Quiera O lo que el otro Diga O sea No porque seas Un egoísta Y que te guste Esa persona Y tal Pues puedes imponerle Cosas Siempre tienes que Recordar Que Bueno Siempre tenemos que Recordar Que todos somos Libres Nadie nos puede decir Ay Quiero que hagas esto Porque Porque yo lo quiero Oye Quiero que no hagas esto En plan Este Como Como mandándote De sí o sí Porque Porque realmente Está mal Y Pues tienes que respetar Las decisiones De tus amigos También Aún cuando te afecten A ti Cuando 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 te sientas mal Cuando Pues Yo que sé A ver Porque Porque esto Lo ha guiado Cuando Cuando traigo La molita Por ejemplo Si tu amigo te dice Ay sabes que Ya Ya quiero Quiero que me dejes de hablar Porque Porque tengo problemas contigo No quiero No quiero seguir teniendo problemas O me estás causando problemas Estás Haciendo mi vida miserable Algo Cualquier cosa Lo que tu tienes que hacer Como buen amigo Es decirle Vale Lo entiendo Lo acepto Te voy a dejar de hablar Porque Es la decisión de la persona No es porque Que Que tu quieras O sea Que tu seas un egoíste Que por eso Quieras seguir hablando Con la persona Aun cuando la persona Se sienta mal Por eso Siempre hay que respetar La palabra De los demás Si alguien te dice Oye no quiero hacer esto No lo haces Oye no quiero que hagas esto Pues tampoco lo haces Ay consejos Que le hacen Mentiras Esto no es un consejo Era como Como que Justo se me vino A la mente Porque Porque tengo muy clara Esa conversación Que están teniendo Estos dos tipos Hoy Y pues aproveche Y lo estuve mencionando Hoy porque No tenía nada más De que hablar Vale Yo sigo para acá Y solo veo nieve Esto me está molestando Un poco Porque cuando yo aparecí Recién Había nieve Y creo que estoy Viniendo por el camino Por ese camino Esto no es bueno Vale Ya se me acabó La poción Entonces Vengo Sonó como si Le voy a dar un latigazo Así como Eh Corre mora Corre 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 Con la correa Ole Ole Ah mentiras Está mal Maltratar animales Eso es lo peor Que hay eso Maltratar animales Como Como En los circos En los que tienen animales Y Y los exponen a un maltrato O como ese Es que Deporte Que 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 hacen en muchas ciudades Todavía De torear Pues Toros Valga la redundancia Yo considero Que eso No es un deporte Eso es Es un grupo De cobardes Enfrentando Tratando De mostrar Según ellos Su valor Enfrentando Una bestia Que Que realmente Es inocente Y Que se porta De un modo feroz Porque así Lo han criado Esto está mal Son malas personas A ver No tengo ni idea De por qué Esto Como que Esto No Está funcionando Del todo Porque A ver Pongo esto para acá Con el caballo No funciona Con la mula Perdón Con esta molita No va a funcionar Porque Ya estoy viendo Que me voy a perder Y la voy a perder Y Y Que el mapa No me carga bien Porque está ella Es ella Sí, sí, sí Vale, entonces Lo que voy a hacer Estos son Uy, son bolas Jejeje Bolas de nieve Vamos a darle Uy, 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 uy Perdón, perdón, perdón Yo no sabía Que si te daba Si te hacía daño Vale, vale, vale Vale, vale, vale Últimamente Tendrá decir Mucho esa palabra Vale, vale, vale Vale Vale, vale, vale O sea, por qué Lo estoy poniendo No, no tengo idea Vale, vale Vale, ahora Me voy Me voy, me voy Me voy, me voy Me voy Voy a seguir buscando El bioma A ver si encuentro algo Tengo que hacer Un mapa Donde ponga la mula Y tengo que acordarme Y tengo que acordarme Que ya tiene Dos otros mapas Así que tengo que Volver para acá O sea Voy a tomar ese mapa Cuando ande buscando Por ejemplo Si estoy como A 500 bloques Para allá Solo veo este mapa Ya está generado Y aquí justo Donde aparece este punto Es donde está la mula Entonces vengo Para acá Recojo la mula Y luego voy Hacia A este Luego con la mula Pues me llevo A las vacas A las vacas Si es que las encuentro Vale Ahora sigo Mulita Nos vemos Cuídate No, no, no Mira Yo sé que me quieres llevar Pero Pero No pueden ser las cosas así Disculpa Pero te voy a dejar aquí Mira Te voy a dar Eh, no Ah, ya tenía toda la vida completa Bueno Pues te voy a dejar por aquí Para que coma Y te sientas feliz Vale Mientras yo sigo Con esto Eh, déjenme checo Cuanto tiempo va A ver 30 minutos exactos Bien Hasta aquí Dejaremos el episodio Espero que les haya gustado Que me dejen en comentarios Algún consejo Una recomendación Y tal Como siempre les digo Y Ah Muchas gracias Por todas las reproducciones Que tuvo El último episodio O acá Islands Que tuvo Como 250 Creo que es un record Del canal No tengo ni idea Y también De likes Que son Eh Creo que Eran 10 o 11 Bien Este Eso sería todo Y nos vemos En el siguiente Gameplay Hasta la próxima Adiós Por cierto Quizás mañana Suba Guaca Guaca Islands Con mods Bye Bye Chips 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 Chips